Asegúrense de estar entrando Los demás Cid pasa a recibir ahora algo Supongo, a ver si llega Debería llegar Vale, confírmame que te haya llegado Cid Perfecto Vale, los demás Ahora vais a poder seguir Nada, no os rayéis por lo del Cuando lo poder hablar, cierto Tengo que comprobar solo Cómo hacer eso Porque no me deja Recordad Los que tienen el nuevo DLC Que tenéis que activarlo Antes de entrar al juego Y os tiene que salir Jugar con mods y contenido Creo que es En azul ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo Activo todos los DLC opcionales? Menos los de Viendan Y los que cambian demasiado Si activo el contact Y el Sahara pasa algo No Creo Yo te voy a decir una cosa Yo con mods médicos Dentro del servidor Si podía tocarlos Aunque el servidor no los tuviese Era extraño Es que en teoría Con el mod debería funcionar Pero no sé No tengo ni idea Dame solo un segundo Que voy a comprobar Si a Javi lo soluciono Si a ver que tengo pa' como Vale, listo, bien Zid Tú vete entrando Cuando lo tengas Los demás Vamos a ir a ello BUDDY LEFT YOUR CHANNEL Channel switched BUDDY JOINED YOUR CHANNEL 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 Fatal, Phantom Fatal Jodio mio, Phantom Se atraviesa la cabeza No, de verdad Quítate eso Porque parece Joder Te ayudo a empezar a A avanzar Muita sualidad En la balaclava Pareces, pareces negro esforzado ¿Sabes? Eh, el black face No, peor que eso Y más ridículo Joder Que lástima BUDDY JOINED Ah, y lleva Price una ensaladera en la cabeza ¿Qué te refieres con ensaladera? El casquito Es una ensaladera Ah, bueno, sí, a ver Sí, puede ser Eh, así es como le decimos a ciertos cascos en Tarkoz Ah, ok, ok Con 40 vendas yo voy a hacer algo Eh, yo tengo un purri de vendas bastante guay Oh Sí, sí Se ha caído la edición Qué bien Yo, 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 yo Me voy a caer esto por la vez Tengo 40 Se lo llevó chiquito Vale, vamos atrás Atrás, atrás Atrás, retirada Atrás, atrás Siganme Nos vamos Nos vamos, señores Nos vamos a volar con los air Entra, señor O no, entra ¿Qué podemos tocar y qué no? Coger lo que queráis Lo disponible es lo que hay Una cosa más Las radios, por favor No las cambiéis Si lleváis ya una Esa es la que tenéis Si la perdéis Os jodéis Ok ¿Esta caja tiene algo siquiera? No Esta caja es un arsenal Ah, no No Ok ¿Qué estás robando de la carta? Ah, venda ¿Qué pasa? Ah, yo voy bien Yo no Yo no he tenido que meter Muchas vendas Me faltan Compresivas por un tubo Ah, hombre Pero había Ya te coloque ahí, cabrón No, no Sí, sí Pero quiero decir Sí, va bien ahora Acá aquí De compresión Solo tengo 25 ¿Cómo es que no me deja abrirla? ¿Eso es el window? Harían grave Yo sí puedo abrirla Ahora Tíralos, para ti Ah, ya estoy bien Tengo seis equipos de primeros auxilios Creo que no es tan necesario Eh Madre mía Equipos de primeros auxilios No sirve nada Pínchale como Por eso lo digo Es que tengo seis En cinco Quédate con cero Porque no vale Tenemos seis ¿Dónde hay? Me llevo tres de mil ¿Aquí? No sé No es lo que está arriba el todo En la Explosiva ¿Y el resto de trastos? ¿En la caja? ¿Leguador de hombre muerto? 500 No cojas eso A ver, no hay explosivos Tampoco pasa nada ¿Por qué no me deja abrir la caja? ¿Qué le pasa a la caja? Dale ¿Tendrán a poder hacer tus vehículos? Sí Sí Pero nada Abroboja De igual Te va a tirar Me encanta Estas personas Ahí Por ahí señores Que se me ha caído 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 Otro Putan Tainos para dentro Atrás Alca Coño Tú Me están disparando Con una 50 ¿Tú crees que puedo ir ahí? En plan Hombre, pues yo he salido Bueno, pero es que yo no necesito salir Bueno, quédate tú con este Yo cojo el otro, ¿vale? Listo Ah, todo tuyo Ah, bueno, no está tan mal como yo creía Hay una granada Metad dentro a los aliados Hay dos caerios Y hay mucho disparo Si no, no voy Estoy viniendo No hay hombre Vista Para que vista, para que vista Vale, precio estabilizado ¿Cómo tienes ahí? Mutant Ah, herida leve cabeza Listo ¿Ya lo tienes suturado y con pulso? Eh, con pulso no Sutado sí Voy a hacerle RCP ahora mismo Puedo jugar un poco Por fin ¿Cuánto tienes? Eh, ahora mismo Siete Tenemos otro caído, eh Estabiliza ese hombre Voy con él, voy con él Voy a hacerle RCP a Price Compruebo pulso Y me voy con el nuevo Voy a hacerle RCP a la Alcachofa, díatelo adentro Díatelo adentro Vale Con helicóptero, no está ahí Esperando a un amigo Listo Vale, Franco Estás estabilizado Un RCP más Yo creo que te levantas No voy a ir con el delito Con seguridad Disparada al blanco Espártalo, espártalo y ajára Espártalo Sí Vale No desperté Me está yendo ahora Esto ¿Está puesto? Me ha traído Revita al blanco Disparadle, disparadle 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 ¡Tangos, tangos! ¡Tangos, chicos, tangos! Al fondo de la carretera ¡Allí! ¡Oh, shit! Dentro, 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 dentro Dentro ¡Buddy, left your channel! ¡Buddy, join your channel! ¡Buddy, left your channel! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Buddy, Lewis, cláoro! Subtitulado Dark, ¿me recibes? Dark, ¿tienes que tirar ese helicóptero? ¡Vente! ¡Apa! ¡Ah, shit! ¡No! Cuidado por ahí. ¡Ya, ya, ya! Estoy sacando a este hombre. ¡Ah, ah, ah, ah! A ver, si me puso en Team Leader, pero fue por error. Ya me pongo en asistente, pero es que se me puso pantalla de carga. Ah, creo que porque le di yo. Puede ser. ¡Anda que no voy a correr nada ahora! ¡Ay! Ah, y ahora estoy en Team Leader, claro. Vale, voy a esperar 5 minutos. Son las 10 exactas, ¿vale? O sea, que en teoría estamos bien de horario. A las 10 normalmente empezamos a movernos. Aquí, como no hay nada que... ¿Eh? Es rápido. Salimos. Vamos a la zona donde la... Equipación médica y arsenal. Bueno, la munición. Nos equipamos lo máximo posible. Y nos largamos de ahí. ¿Qué pasó? Ah, no, nada, nada. Es que ya he leído algo. Es mi WhatsApp. No te preocupes. Phantom, comparte el chiste con la clase. ¿Digo yo o no? Ah, no. Esto es lo que hago ya. Empiecen la misión. No me hagan preguntas. Se esconde algo. Algo no se esconde. Phantomciño. Cuidadiño. Joder. Phantom encontró a alguien en su vida y no nos quiere decir. Madre mía. El poema de confianza. Es que le he pasado... No. No sé. Le he pasado una foto a un amigo... Y... Y tengo el cenicero al lado del monitor porque estoy fumando. Y me dice como que maldición. Le vas a pasar el porro al monitor que es la verga. Deja de drogate. ¿Qué, qué, qué? ¿Le vas a qué? Sí, le voy a pasar el porro al monitor. A ver, a ver, a ver. Ahora no se empieza, ¿no? Sí. Por algo se tiene que empezar. Luego se lo pasas a la torre y luego ya irás más dentro. Y se lo podrás pasar a la gráfica, a la RAM y ya luego ya irás a la CPU. Y ya luego ya irás. Ya irás ahí. ¿Dónde está la puerta térmica? Le cierras eso y le pones mailla y dices... Aguanta esta, nena. Venga. Me encanta la... Me encanta el signo. Dios nos salve de este infierno. Dios a mí. En todo caso sería la... En todo caso sería la... Pero bueno. A ver... Infierno es. Somos insurgentes y aparte el Team Leader está drogado. Así que... Buddy, join your channel. Buddy, join your channel. ¡Luevan su culo! ¡Luevan su culo! ¡Pero qué coño! Bueno, aquí no hay nada, ¿no? Nada. Ah, este es el... Perdón, por culo. ¿Qué ha pasado? 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 ¿Tangos? Ah, negativo. Civil. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? por patas. Joder. Y entre ellos esto, que soy yo el médico, que tengo que cargarme todo, literalmente. Brice, esto, te digo, ya sé por qué no me he dejado usar el DLC, porque el personaje tenía la banda esta en la cara. No jodas. Sí, literalmente es eso. Yo ando blackface, ¿no? Joder, ya, me quito esta mierda. ¿Cuándo has jugado? No, no, no. Sí, es que me he puesto algo. Vamos, señores, los estamos esperando, humo rojo. Oigan ustedes, perímetro, perímetro. Están yendo en la dirección equivocada. Es hacia atrás. Jale este, al humo rojo. Al humo rojo. 0, 56, 0, 12. Cerca de la costa, por favor. ¿Es un sirio? ¿Están allá enfrente, bol? Al humo rojo. ¡ membera, 可以 join you a la tarde! Fueron, ¿por qué no lo en pas de la noche? ¡Muchas en la noche! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas en la noche! ¡Muchas en la noche! Ya, a ver, en la anterior pasó lo mismo, era obvio que iba a pasar. ¿Por qué te crees que no salió de allí volando? Ya, ya, yo no me acerqué por eso. Yo cojo todas verdes y todo lo que nos ayudaba y lo corren. Sentí, ¿me recibes? Te recibo. Tira a dirección eco. Voy, escogiendo munición rápidamente. Podemos ir contiendo por la altura aquí. Te doy a mejor su eco. Yo he visto a la gente tirando para adelante, hacia norte. Bueno, hay alguien que está ahí de matón. Vamos. Sentí, está cerca tuya Evans, atrae lo que venga con nosotros. Nosotros lo estamos siguiendo. Nuestro punto de encuentro, Iglesia Ortodoxa. Dentro del pueblo, dirección eco, al lado del puente. Bueno, más bien que Iglesia Capilla. Sí. 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 ¿Esto es con freno o es un protuviente? ¿Hombre? Oye, pero por fuerte pues ¡Hombre! 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 ¡No, el monje no! ¡Ok! Vamos a dar al padre ¡Madre! Se me olvida que estamos en nuestro centro ¿Estamos todos aquí? Venga, pónganse todos aquí en fila 6, 7, 8, 9, 10 Todos aquí en fila, vamos, vamos Venga La fila, señores, la fila No, pero... Mirando hacia los civiles Una fila de tiro, joder Ah, vale Columna de tiro Aquí, entre las chismas Venga, atrás Entre los pilares, venga Entre los pilares Davai Venga Venga Y no olviden los tapones Que no quiera ser parte Que bajen las armas El que quiera ser parte Estoy suturando Alguna vez te puedes Estaba tocado Creo que ya coye Sí Ejecuten El que estamos al fondo está vivo Ahí Comprueben que todos estén muertos Dejaron un poco para los americanos, ¿no? Seguimos marchando, caballeros Dirección eco Dirección eco Uy Vamos, vamos Vamos Este helicóptero va a ser problemático Vamos a cobertura El chino quedó ¡Au! ¡Aaah! ¡Ventana! ¡Aquí está! Tenemos dos heridos Dos heridos Aquí, venga rápido ¡Apache! 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 ¡Ventana! ¡Ventana! ¡Aquí está batido! Reden los sonidos al edificio Necesito a alguien que me cura a mi derecha Necesito a alguien que me cura a mi derecha Necesito a alguien que me cura a mi derecha Necesito a alguien que me cura a mi derecha Necesito a alguien que me cura a mi derecha Necesito a alguien que me cura a mi derecha Necesito a alguien que me cura a mi derecha Necesito a alguien que me cura a mi derecha No sé lo que puse por eso No me jodas, no me jodas No me jodas, no me jodas No escucho una mierda Necesito a alguien que me cura a mi derecha Necesito a alguien que me cura a mi derecha Necesito a alguien que me cura a mi derecha No sabemos si la conseguimos desde grupos pequeños avanzar mucho ¿Crees que tienes una dirección general para moverlas? Hay que dirigirse hacia ECO y luego cuando llegas más o menos a donde estábamos anteriormente, Diricción Norte. Vale, Evans, Mutant Papa, ya somos... Me interrogo a alguien que tenga entrenamiento cerca de la base original. ¿Yo? Vaya, aprovecha, coge muni. Vale, ahora sí está inhabilitada la torreta del Stryker, pero... Problema, estoy al medio metro y no me puedo mover. Vale. Vale. Santa María de Dios y Jesús. ¡Vamos! ¡Uhhh! ¡Ey! Pues se están rematando igual que... Bueno, a este la veis porque se acabe. Ehh... Ehh... Debería despertarse si tiene que ser. Creo que se me ha bugueado. Ehh... Personales, pues me han rematado 5 metros. Sí, solamente 5. Informo a la tripulación del Stryker si yo yo. Sí, pero la torreta está jodida. Mientras no te acerques a menos de X metros, no te puede disparar. Perfecto. Ah, bueno, te puedo usar las tuyas. No sé. No sé. Ah, sí. No puedo yo hacer nada. No tengo permiso que me hiciera aquí. ¿La has mirado si tiene pulso después de...? ¡Que no puedo hacer nada! Vale, ahora tienes que buscar al medio. ¿Qué es esto? ¡Ay! Bueno... Esa era la fuerza. Pues... Ehh... Ehh... El otro médico no te puede dar permisos de médico. Es Dios el que te tiene que dar permisos de médico. A ver, déjale rezo. Uy... Ya vemos gente, eh. ¿Podemos coger cosas de una viga? Venga chicos, salgamos de aquí. Ah, podéis coger lo que queráis. Sí, sí, sí. Pero... Venga, no os quedéis quietos. A ver qué tiene... ¿A dónde hay un RPG? Que es Stryker... ¡Eh! Un C4 aquí, WTF! ¿Quién ha puesto ese C4? Vamos, venga. Hay un C4 en la carretera, en el cruce. Eh, cuidado. No sé quién coño le ha puesto, si va a explotar o no. Ah, le he enzo del C4, que el C4 está activado. No sé quién lo ha puesto. No sé quién lo ha puesto. Au. A ver... Eh, la metralladora de la colina sí que activa. El Norte. Bueno, sí que activa. La han vuelto a tripular. Pero ahí, para ahí. Metrallador caído. Esa visión nocturna fuera de la frente, Cid. Y vuelvo a repetir lo mismo que le he dicho antes a alguien. Si os ponéis totalmente casco, y el chaleco americano y la M4, a lo mejor os lleváis el todo fusilado. ¿Eso era un civil en esa puerta? No, no, no. Cuidado, vehículos. Eh, es un vehículo. Eh, creo que es un Humvee. ¿Eh? Ha parecido ver algo verde en el Norte. No, eso, eso suena... Joder. Ah, no, es una moto. Con un SUV normal. Joder. Es simplemente un idiota. ¿Era necesario machar al civil? Hice un backflick. Eso está prohibido. Bueno, pues matad al de la colina, que sigue en la ametralladora. Joder. 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 Ok, ok. están ya poniendo fin cogerle cargas explosivas que hay que detonar el edificio yo como veo la situación hay que cuidar, nos han habido otro fuego no se de donde este es el gran de la pierna la tengo encima no? si, si, si aquí yo llego desplegar, escaler oh el torre dígame vale no funciona salgan de aqui y vamos a explotar la casa que 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 que? que esta el torre? un camion con gasolina podríamos usarlo para volar el edificio un momento tenemos un medio de arriba hay múltiples camiones con gasolina aquí señor es un edificio donde gasolina va para arriba pero la explosión es suficientemente grandes podría servir ok pero técnicos no son muchos litros de combustible eso es una bola de fuego muy grande vuelvo a decir, tengo dos tirados arriba del edificio un momento no, si todavía no tenemos C4 así que tengan tiempo pero una manita estaría a Gucci eh informo, estoy buggeo eh Bryce no es necesario tener un C4 con que demolicion las voy a colocar no 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 la puta madre con el edificio que le pasa? 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 ah que le pasa? ah a usar los rayos ya esta oh joder mutan te has cruzado por delante de puse la magia y voy a parar un RPG na, tema resuelto caballeros Siguiente objetivo, mochila mams Máscara de mochila ¡Oh! ¡Resistan! ¡No pasarán! Lleguen a explotar ¡Corre de cubierto! ¡Busquen cobertura! ¡Gracias!